Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luciana Leiva, soy psicóloga, integrante del Departamento de Salud Mental de la Fundación María de los Ángeles, presidida por la señora Susana Trimarco. En este contexto, en el día de la lucha mundial contra la trata, nosotros queremos comentarles lo que es nuestro trabajo y por lo que luchamos todos los días con cada una de las víctimas que ingresa nuestra fundación. Desde el Departamento de Salud Mental voy a exponer todo lo que es el proceso de la asistencia integral que realizamos, porque abarca desde lo que es el rescate hasta el tratamiento psicológico y hasta con el objetivo de que la víctima pueda elaborar un proyecto de vida. siempre nosotros, como decía la compañera recientemente, siempre es el Estado el que tiene la primera intervención. Si por alguna circunstancia en particular el Estado no puede, digamos, cumplir algunos roles a través de pedidos judiciales, a través de oficios judiciales, nosotros intervenimos, por ejemplo, en allanamientos, a través de ciertas denuncias que se presentan en la justicia, nosotros intervenimos. Somos un equipo de cinco psicólogas, tres trabajadoras sociales, ocho abogados, y bueno, armamos un equipo interdisciplinario como para hacer las intervenciones. En primer lugar, nosotros cuando intervenimos en el allanamiento, hacemos lo que sería una contención emocional, ¿sí? Nos encontramos con distintos panoramas donde intervienen las fuerzas policiales, la justicia federal, gendarmería, intervienen, digamos, distintas fuerzas y organismos del Estado. Entonces, nosotros, ahí el equipo de Salud Mental realiza una contención emocional, a veces las víctimas se encuentran angustiadas, se encuentran desbordadas emocionalmente, por lo que nosotros tenemos que generar un vínculo de empatía, un vínculo, una alianza con la víctima y un vínculo de confianza, y generar un vínculo de confianza como para que ella pueda sentirse contenida. Siempre apuntamos a lo que es la asistencia. En primer lugar, nos encontramos con panoramas como que necesitan atención médica, por ejemplo, entonces nosotros tenemos que hacer las articulaciones correspondientes con los distintos organismos de salud, ya sea salud mental, muchas veces necesitan intervención psiquiátrica porque están muy desbordadas, presentan alucinaciones, delirios, presentan, bueno, distintos panoramas nos encontramos. Entonces, nosotros intentamos hacer el primer contacto que siempre intentamos que sea abordado desde el departamento de salud mental, porque consideramos que las psicólogas especializadas en esto tenemos la cierta sensibilidad como para, bueno, tener una escucha activa, contenerlas, bueno, y desde, también además intentamos, muchas veces hay que hacer entrevistas en ese contexto, de acuerdo al, bueno, al panorama en el que nos encontramos, tenemos que hacer entrevistas, bueno, y tratamos de buscar siempre el consentimiento de la víctima, porque a veces puede querer nuestro acompañamiento y a veces no. Entonces, siempre respetamos la voluntad y siempre apuntamos a que ellas tienen el derecho de ser oídas, entonces, de ser escuchadas y ser oídas y que nos manifiesten las situaciones de angustia que están viviendo. Otras veces no se reconocen como tal, no se reconocen como víctima, y bueno, eso es un gran trabajo que nosotros hacemos una vez que reciben el tratamiento, de que puedan hacer ese desplazamiento y puedan reconocerse como víctimas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un gran desafío, hacer ese movimiento, porque muchas veces dicen, yo vine por voluntad propia, nadie me ha obligado, bueno, esos son los discursos conscientes que ellas manifiestan y que, bueno, quizás ese discurso hace que sea más tolerable esa situación que es muchas veces intolerable, ¿no? Porque pensar de que son personas que han sido cosificadas, que no tienen capacidad de decisión, que no pueden decidir sobre sus actos, ¿sí? Entonces, esa situación, pensarla desde ahí es mucho más angustiante. Entonces, discursivamente y conscientemente muchas veces dicen, no, yo elegí venir voluntariamente, ¿no? Entonces, hacemos ese trabajo en el momento del allanamiento, también realizamos intervenciones previas a la Cámara GESEL, cuando a través de oficio nos solicitan, por ejemplo, dar cuenta de cuál es la situación y la condición, el estado emocional de la víctima, si se encuentra con ciertas funciones psicológicas, psíquicas conservadas, es decir, si tiene, por ejemplo, las funciones de la atención, la memoria, cómo es el lenguaje de esa víctima en ese momento, para ver si se encuentra en condiciones de atravesar la entrevista de declaración testimonial en el proceso de Cámara GESEL, ¿no? Porque, bueno, una víctima, siempre la justicia va a atender a que esa persona vaya a declarar, pero muchas veces no se encuentra en condiciones psicológicas y emocionales de poder transitar ese proceso. Entonces, nosotros estamos para resguardarlas. Quizás la justicia tendrá que esperar el tiempo y el plazo de cada una de las víctimas, porque, bueno, cada persona tendrá su momento y su tiempo para elaborar y encontrarse en condiciones de poder declarar. Nosotros estamos para contenerlas y resguardarlas en todo momento. Hacemos también el acompañamiento en lo que es el proceso judicial, desde buscarla desde su domicilio, para llevarla a la fecha y a la hora de la entrevista en la fiscalía, y después continuamos con el tratamiento. No solamente de ella, sino el tratamiento de la familia. Hacemos la contención integral a la familia. No solamente, también desde lo psicológico, desde lo asistencial, vemos las necesidades en las que se encuentra esa familia, no solamente la víctima, sino la familia. Y entonces, brindamos todo, digamos, una asistencia integral. Eso en el caso que nosotros intervenimos en un allanamiento. Otras veces nos sucede que llegan voluntariamente a la fundación. Y nos ha pasado, hace muy poco, en donde Susana, bueno, fue público el caso, en donde Susana intervino en una situación en Tucumán, donde había un prostíbulo en pleno centro de Tucumán. Bueno, donde a través de los medios, en ese sentido, los medios han ayudado a esta situación, porque las víctimas se acercaban voluntariamente después a decir, a mencionar que conocían la persona con la que Susana había estado en los medios y que ellas habían sido víctimas de explotación sexual de esa persona. Entonces, bueno, se acercan voluntariamente, muchas veces también muy angustiadas, con mucho llanto. Entonces, hacemos una intervención en crisis nosotros en ese momento. Como digo, la intervención que se hace va a depender de cada caso particular. Entonces, también, por otro lado, lo que es el tratamiento en sí, el tratamiento psicológico. Por otro lado, nosotros, si la persona afectada por este delito, necesita dos veces a la semana, tres veces a la semana, venir a la fundación y recibir una contención psicológica, nosotros le brindamos. No especulamos lo que es tiempo, no especulamos lo que es, a veces llegan fuera de hora, nosotros tenemos la fundación que trabaja hasta las 5 de la tarde, desde la mañana, y a veces llegan a las 6 de la tarde. Entonces, realiza, bueno, el apoyo que necesita en ese momento. Entonces, el objetivo nuestro es que ellas puedan elaborar un proyecto de vida, puedan, bueno, ser personas desiantes, tengan deseos, tengan proyectos, no sean, vienen, son tratadas como objetos, son, digamos, se les asigna un precio, son una mercancía, por lo tanto, nosotros intentamos que sea una persona atravesada por ciertos proyectos. Bueno, eso es un trabajo, es un gran desafío todos los días, porque intentamos de brindarle todas las condiciones como para que eso pueda ser posible, ¿no? Entonces, siempre de la mano de Susana, Susana siempre está acompañándonos y apoyándonos todos los días. La gente por ahí pregunta si Susana está en la fundación, ella está todo el tiempo acompañándonos, están tanto de cada uno de los casos que ingresan a la fundación. Entonces, desde la experiencia ella, desde el cuerpo que puso todo, a 20 años que busca a su hija, nos guía y sabe mucho más que a veces atraviesa los límites de la práctica que ella tiene, a veces atraviesa los límites de la teoría que tenemos los profesionales, porque sabe mucho más que quizás cualquiera de nosotros a veces, porque, bueno, desde la práctica ha llegado a un lugar donde sabe lo que es la lucha. Entonces, bueno, nosotros nos nutrimos con ella todos los días, trabajamos de manera mancomunada con otros profesionales, como decían, con trabajadores sociales y con abogados. Cada asistida que ingresa a la fundación recibe una, se elabora un proyecto de un plan de intervención. Cada asistida llega con su familia o llega solo y nosotros en microequipos elaboramos un diseño de intervención para personalizado y, bueno, singular, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es un gran desafío que tenemos como equipo alzar las voces de estos cuerpos que están manipulados, estos cuerpos que han sido dominados, estos cuerpos que han sido silenciados. Entonces, nosotros tenemos un gran desafío todos los días, ¿sí? De, bueno, en compañía de Susana, siempre intentar hacer que esas voces puedan ser escuchadas. Entonces, tratamos de que este delito, este flagelo que atraviesa todas las fronteras, es un delito que no conoce de límites de territorio, sino que atraviesa todas las fronteras, es un delito y un flagelo que penetra y avasalla la dignidad de una persona. Entonces, bueno, en eso estamos para trabajar siempre, trabajamos más encomunadamente con mi compañera y con todo el equipo y somos un equipo que trabajamos todos los días y, bueno, estamos aquí en representación de todos ellos también. ¿Sí? Bueno.